Si te gusta este video, recuerda darle me gusta, suscribirte a este canal de YouTube y si Dios quiere, nos veremos en el próximo video. Santa Teresita del Niño Jesús Introducción La vida de Santa Teresa de Lisio o Santa Teresita del Niño Jesús y de la Santa Faz es una vida hermosa. Es la vida de la florecilla de Jesús, como se le suele llamar. Es la vida de una joven que muera a los 24 años de tuberculosis y que en tan corta edad llega hasta las cumbres de la santidad, sin hacer nada espectacular, sino simplemente cumpliendo fielmente las obligaciones de cada día. Ella se sentía la hijita pequeña de su papá Dios. A veces dice que es como un bebé, como un pajarito recién nacido, como un pequeño granito de arena. Todo su deseo era hacer feliz a Jesús, arrojándole las flores de sus buenas obras y de sus pequeños sacrificios. Nunca hizo grandes penitencias, solamente cumplir con las normas establecidas, llevando una vida normal. Pero su gran diferencia con las otras religiosas era que todo lo hacía con amor y por amor. Hacía las cosas ordinarias de modo extraordinario, con todo su amor. Ella nos enseña a ir a Dios por el caminito de la humildad, haciendo los niños para Dios. Es el camino de la confianza y del abandono total, sin condiciones, en las manos de nuestro Padre Dios. Por eso llegó a decir, mi vocación es el amor, amar sin descanso, de día y de noche, en los momentos felices y en medio de sus sufrimientos, amar hasta el fin. Ojalá que su vida nos estimule a imitarla, por este camino de la infancia espiritual, cumpliendo en cada instante nuestras obligaciones para hacer feliz a nuestro Padre Dios. Primera parte. Vida en familia. Sus padres. Dice en el proceso apostólico, Sorinés de Jesús, la hermana Paulina de la sierva de Dios. Mi padre, Luis José Estanislao Martín, nació en Bud Dios, el 22 de agosto de 1823. Mi madre, Celia María Gerin, nació en San Denis Susuacto, en Elón, el 23 de diciembre de 1831. A los 20 años, mi padre había hecho gestiones para entrar como religioso en el monasterio del Monte San Bernardo, pero a causa de sus estudios inacabados, el superior le aconsejó que volviese a su familia para terminarlos y que tras haberlo conseguido, acudiese de nuevo al monasterio. En este entretanto, le dieron otros consejos para orientar su vida. También mi madre, siendo joven, se había presentado en el hospital de Alansó para ser religiosa de San Vicente de Paul, y la superiora le había dicho que no era aquella su vocación. Desde su primer encuentro y la boda, transcurrieron solo tres meses. Fue lo que suele llamarse amor a primera vista. Se casaron el 12 de julio de 1858, en la iglesia de Nuestra Señora de Alansón. Desde el primer día, Luis le propuso a la joven esposa su deseo de vivir como hermanos, a lo que ella sintió. Pero después de diez meses de vida matrimonial virginal, un confesor les hizo cambiar de opinión. Tuvieron siete niñas y dos niños. María Luisa, del 22 de febrero de 1860, religiosa en este Carmelo. María Paulina, del 7 de septiembre de 1861, soy yo. María Leónia, del 3 de junio de 1863, religiosa en la visitación de Ca. María Elena, del 13 de octubre de 1864, muerta a la edad de cinco años y medio. José Luis María, del 20 de septiembre de 1866, muerto a los cinco meses de edad. José Juan Bautista María, nacido el 19 de diciembre de 1867, muerto a los ocho meses. María Celina, nacida el 28 de abril de 1869. Carmelita en este monasterio. María Melania Teresa, nacida el 16 de agosto de 1870, muerta a los dos años de edad. María Francisca Teresa, nacida el 2 de enero de 1873, es la sierva de Dios. Según afirma la hermana mayor, María, mi padre nunca pasó por delante de una iglesia sin saludar a Jesús. Fueran quienes fueran las personas que le acompañaran. Acudía cada mes a la adoración nocturna del Santísimo Sacramento, y cuando vino a Aliciu, consiguió implantarla en esta ciudad. Su padre tenía un próspero negocio de joyería y relojería, que en 1870 traspasó a su sobrino Adolfo Ludich para dedicarse exclusivamente a administrar el negocio de su esposa que era más rentable. Su madre era una mujer emprendedora y muy trabajadora. Desde los 20 años, había abierto por su cuenta un taller de punto de Alonso en la calle San Blas, número 36. Al principio, trabajaba con su hermana María Luisa, pero cuando ella ingresó al monasterio de la visitación del Mah, quedó sola al frente del taller y supo sacarlo adelante con inteligencia y esfuerzo. Según refiere Sorinés de Jesús, mis padres me parecieron siempre unos santos. A nosotros nos causaban un grandísimo respeto y admiración. Me preguntaba a mí misma muchas veces si sería posible hallar padres semejantes en la tierra. A mí alrededor, yo no veía nada de eso. Llenaban sus socios con piadosas conversaciones y santas lecturas. Todos los días iban juntos a misa y con frecuencia recibían la sagrada comunión. Mi madre era de complexión débil y sin embargo, guardaba, al igual que mi padre, todos los ayunos y abstinencias de precepto. Ambos observaban con la mayor escrupulosidad el descanso dominical. Los amigos de mi padre le tachaban algunas veces de exagerado porque los domingos cerraba su joyería. Ahora bien, las gentes del campo iban precisamente en domingo a la ciudad y tenían que marcharse a otra parte a comprar sus alhajas cuando eran para una boda. Si dejáis abierta solo una puerta lateral, les repetían sus amigos, no cometeréis mal alguno y así no perderéis la ocasión de hacer buenas ventas. Pero mi padre les contestaba que prefería atraerse las bendiciones de Dios. Mis padres eran muy caritativos con los pobres, pero, entre las obras piadosas, la propagación de la fe gozaba de sus preferencias. Mi madre era la abnegación personificada. Estaba dotada de una extraordinaria energía. La fábrica de encajes fue para ella fuente de abundantes merecimientos. Mi madre había quedado impresionada al leer la vida de Madang Akarit. Y la oí decir muchas veces, todas sus hijas carmelitas, ¿es posible mayor honor para una madre? Me confió que, si mi padre llegara a morir antes que ella, una vez asegurado nuestro porvenir, ella iría a terminar sus días en un monasterio de la visitación. Vida Familiar María Francisca Teresa Martin Garin, como se llamaba la sierva de Dios, nació en Alonso, pequeña ciudad del norte de Francia, de unos 16.000 habitantes, el 2 de enero de 1873. Fue bautizada el 4 de enero por la tarde, por el padre Yumanu, en la iglesia de Nuestra Señora de Alonso. Fueron sus padrinos, su hermana mayor, María, de 13 años, y Pablo Alberto Bula, también de 13 años, que era hijo de un amigo de su padre. Recién nacida, Teresita dio una gran preocupación a sus padres por sus desarreglos intestinales. Pensaron que podía morir, como sus otros cuatro hermanitos. En el mes de marzo, apenas con dos meses de nacida, el Dr. Biloch determinó que la pequeña fuera dada a una nodriza. Al día siguiente, la mamá fue a Semale, a ocho kilómetros de distancia, en busca de una nodriza, Rosa Taille, de 37 años, que ya había creado a otros dos de los hijos fallecidos. Rosa debía tenerla en su casa, y allí permanecería Teresa durante un año, viviendo la vida de campo de unos humildes campesinos. Ellos la llevaban al campo en carretilla, y la dejaban sobre haces de hierba, respirando aire puro. Al cabo de un año, el 2 de abril de 1874, regresó a casa. Desde muy niña, dio muestras de un carácter vivo e inquieto. Cuenta su madre, me sucedió últimamente una graciosa aventura con la pequeña. Tengo costumbre de ir a la misa de cinco y media. Los primeros días, no me atrevía a dejarla sola, pero al ver que no se despertaba nunca, me decidí a hacerlo. Suelo acostarle en mi cama, y arrimo tan cerca a la cuna, que es imposible que se caiga. Un día me olvidé de acercar la cuna. Llego y veo que la pequeña no está en la cama. En aquel momento, oigo un grito, miro y me la encuentro sentada en una silla, que había frente a la cabecera de mi cama, con la cabeza apoyada sobre el almohadón, y sin duda, soñando un mal sueño, pues tenía una expresión de enfado. No puedo explicarme cómo pudo caer sentada en aquella silla, estando acostada. Di gracias a Dios, porque nada le había pasado. Realmente, fue providencial, pues debiera haber caído rodando al suelo. Su ángel de la guarda, y las benditas almas del purgatorio, a quienes todos los días encomiendo la niña, la protegieron. Así me explico yo el caso. Vosotras, explicaoslo como queráis. No le faltaron pequeños percances. A los dos años, tropieza en la pata de una mesa, y se hace una herida en la frente, que le llega hasta el hueso. También le viene el sarampión, dolores de dientes, catarro. Como dice su madre, desde que vino al mundo, solo deja un catarro para coger otro. Ya me lo ha dicho la nodriza, y lo peor es que se pone muy mala con ellos. Desde niña, se nota que es de temperamento muy emotivo. Llora a menudo y sus llantos pueden durar una hora. También es orgullosa, y tiene mucho amor propio. Y sabe lo que quiere. Su madre en una carta escribe, es de una terquedad casi invencible. Cuando dice no, no hay potencia humana que la reduzca. Aunque la metiésemos un día entero en el sótano, preferiría dormir en él a decir sí. También es muy impulsiva, dice su madre. Una noche, su hermana mayor, María, la acuesta en una cama fría, sin haberla hecho rezar. Se echó a llorar diciendo que quería una cama caliente. Yo, cansada de oírle llorar, le di una ligera bofetada y por fin se cayó. Cuando me acosté, me dijo que no había rezado sus oraciones. Yo le respondí, duérmete y ya las rezarás mañana. Pero no se dio. A veces me veo obligada a reprender a esta pobre nena, Teresita, que se irrita y llega a ponerse que da miedo. Cuando las cosas no salen a su gusto, se revuelca por el suelo como una desesperada, creyendo que todo está perdido. Hay momentos en que la contrariedad la vence, y entonces hasta parece que va a ahogarse. Es una niña muy nerviosa. Sin embargo, es muy linda y muy inteligente. Se acuerda de todo. Según asegura en el proceso, Sor Inés de Jesús, su madre las hacía rezar y las llevaba a hacer casi todos los días una visita a Jesús sacramentado a la iglesia. Su padre le consentía mucho a Teresita, y la madre le decía, la vas a echar a perder. Un día me dijo mamá, Teresita mía, si besas el suelo, te doy cinco céntimos. Cinco céntimos eran para mí toda una fortuna. Para ganarlos no tenía que agacharme gran cosa, pues mi exigua estatura apenas se levantaba un palmo del suelo. Sin embargo, mi orgullo se reveló a la sola idea de besar el suelo. Pero, manteniéndome muy tiesa, dije a mamá, oh no, madrecita mía, prefiero quedarme sin los cinco céntimos. Pero tenía un corazón de oro. No diría una mentira por todo el oro del mundo, pues su conciencia era tan delicada que le gustaba la transparencia y la claridad. Muerte de su madre La hermana de su madre, Sor María Ducitea, de la visitación de Le Mans, estaba atacada de tuberculosis y murió el 24 de febrero de 1877. La madre de Teresita empezó a sentir unos fuertes dolores de estómago, y el Dr. Nota, eminente cirujano de Lisieux, dijo que tenía un tumor canceroso que no se podía operar. La enfermedad fue avanzando, y en algunos momentos, Celia se sentía deprimida porque deseaba vivir para cuidar a sus hijas. Mientras pudo, siguió trabajando, pero cuando vio que la enfermedad iba avanzando, dejó el trabajo y decidió viajar a Lourdes con sus tres hijas mayores para pedir a la Virgen su curación. Salieron de Alonso el domingo 17 de junio de 1877. La peregrinación le resultó muy pesada por su estado. Estuvieron tres días en Lourdes, y ella se sumergió cuatro veces en las aguas de la piscina. Sin conseguir la salud, el mal siguió avanzando, y el domingo 26 de agosto recibió la unción de los enfermos. El 28 de agosto de 1877, a las 12 y 30 de la noche, murió. Teresita nos cuenta cómo vivió esta tragedia familiar en su historia de un alma. Quedó grabada en mi alma la ceremonia emocionante de la extrema unción. Aún me parece ver el lugar que yo ocupaba, al lado de Selena. Estábamos las cinco, colocadas por orden de edad, y nuestro pobrecito padre también estaba allí, sollozando. El mismo día o al día siguiente de la muerte de mamá, nuestro padre me tomó en sus brazos, diciéndome, Ven a besar por última vez a tu pobrecita madre. Y yo, sin decir nada, acerqué mis labios a la frente de nuestra querida madre. No recuerdo haber llorado mucho. A nadie hablaba de los profundos sentimientos que me absorbían. Miraba y escuchaba en silencio. Nadie tenía tiempo de ocuparse de mí. Y así pude ver muchas cosas que hubieran querido ocultarme. En un determinado momento, me hallé frente a la tapa del ataúd. Permanecí largo tiempo contemplándolo. Nunca había visto ninguno. Sin embargo, comprendía. Era yo tan pequeña que, a pesar de la estatura poco elevada de mamá, Hube de levantar la cabeza para verlo entero. Me parecía muy grande, muy triste. El día en que la iglesia bendijo los despojos mortales de nuestra madrecita, Dios tuvo a bien darme otra madre en la tierra, y quiso que la escogiera yo libremente. Nos hallábamos juntas las cinco, mirándonos con tristeza. Luisa también estaba allí, y dirigiéndose a Celina y a mí, dijo, Pobrecitas, ya no tenéis madre. Entonces, Celina se echó en brazos de María, diciendo, Tú serás la mamá. Yo estaba acostumbrada a imitarla en todo. Sin embargo, en aquella ocasión, Volviéndome hacia vos, madre mía. Y como si el futuro hubiera rasgado ya su velo, me eché en vuestros brazos, Exclamando, yo quiero que la mamá sea Paulina. He de deciros, madre mía, que a partir de la muerte de mamá, Mi excelente carácter sufrió un cambio total. Yo, tan viva, tan expansiva antes, me hice tímida y dulce. En extremo sensible, bastaba una mirada para deshacerme en lágrimas. Solo estaba contenta cuando nadie se ocupaba de mí. No podía soportar la compañía de personas extrañas. Y solo en la intimidad del hogar recobraba mi alegría. Y sin embargo, seguía rodeada de la más delicada ternura por parte de todos. El corazón, ya tan cariñoso, de papá, había añadido al amor que poseía un amor verdaderamente maternal. Vos, madre mía y María, ¿no erais acaso para mí las más tiernas, las más desinteresadas de las madres? Nueva vida en Lisio Lisio era una pequeña ciudad industrial de 18.000 habitantes. Tenía manufacturas de lino, de telas de hilo, de paño, curtiembres, destilerías. Allí fueron a vivir a raíz de la muerte de la mamá. En Lisio vivía el hermano de Celia, Isodoro Guerin, que era farmacéutico y tenía dos hijas. El primero de noviembre de 1877, tomaron el tren y después de cuatro horas de viaje, llegaron a Lisio a emprender una nueva vida. Fueron recibidos en la casa del tío Guerin, donde encontraron a sus dos primas, Juana, de 10 años, y María, de 7 y medio. Los primeros días los pasaron en casa del tío. Después, buscaron casa propia y se instalaron en los bisonet. María, la hija mayor, con sus 17 años, se haría cargo de las labores del hogar, ayudada por Paulina, de 16, y ambas se encargarían de educar a las dos pequeñas. Celina, de 8 años y medio, y Teresa, de 4 y medio. Leónia estaba de pensionista en las Benedictinas de la Abadía de Lisio. Teresita nos cuenta sus sentimientos en su autobiografía. No me apenó en modo alguno la salida de Alonso. A los niños les gustan los cambios. Vine contenta a Lisio. Recuerdo el viaje, la llegada a casa de nuestra tía al anochecer. Aún me parece estar viendo a Juana y a María, esperándonos a la puerta. Me sentía muy feliz de tener unas primitas tan simpáticas. Las amaba mucho. Lo mismo que a nuestra tía, y sobre todo a nuestro tío, solo que éste me daba un poco de miedo y no me hallaba en su casa tan a mis anchas como en los bisonet, donde mi vida era verdaderamente feliz. Todos los días, al despertarme, os acercabais a mí, preguntándome si había ofrecido mi corazón a Dios. Luego me vestíais, hablándome de él, y acto seguido, a vuestro lado, rezaba mis oraciones. Después venía la clase de lectura. Recuerdo que la primera palabra que logré leer sola fue esta, cielos. Todas las tardes iba a dar un paseíto con papá. Hacíamos juntos nuestra visita al Santísimo Sacramento, visitando cada día una nueva iglesia. Así fue el entrar por primera vez en la capilla del Carmelo. Papá me indicó la reja del coro, diciéndome que al otro lado había religiosas. Qué lejos estaba yo de sospechar que nueve años más tarde sería una de ellas. Terminando el paseo, durante el cual papá me compraba siempre un regalito de cinco o diez céntimos, volvía a casa. Entonces, hacía mis deberes escolares. Luego, todo el tiempo restante, lo pasaba jugueteando en el jardín alrededor de papá, pues no sabía jugar a las muñecas. Qué agradables eran para mí los días en que mi rey querido me llevaba con él a pescar. Me gustaban tanto el campo, las flores y los pájaros. A veces intentaba pescar con mi pequeña caña, pero prefería sentarme sola sobre la hierba florida. Mis pensamientos, entonces, se hacían muy profundos, y sin saber lo que era meditar, mi alma se abismaba en una verdadera oración. Escuchaba los ruidos lejanos, el murmullo del viento y la misma música imprecisa de los soldados, cuyo eco llegaba hasta mí. Me llenaban de dulce melancolía el corazón. La tierra me parecía un lugar de destierro, y soñaba con el cielo. La tarde pasaba rápidamente. Pronto llegaba la hora de volver a los bisonet, pero antes de emprender la marcha, tomaba la merienda que había llevado en mi cestita. La hermosa rebanada de pan con dulce, que me habíais preparado, había cambiado de aspecto. En lugar de su vivo color primitivo, no veía en ella más que un ligero tinte rosado, todo rancio y revenido. Entonces, la tierra me parecía aún más triste, y comprendía que sólo en el cielo se hallaría la dicha sin nubes. Durante los paseos quedaba con papá. Le gustaba a él mandarme a llevar la limosna a los pobres con quienes nos encontrábamos. Un día, vimos a uno que se arrastraba penosamente sobre sus muletas. Me acerqué a él para darle una moneda, pero no sintiéndose tan pobre como para recibir limosna, me miró sonriendo tristemente, y rehusó aceptar lo que le ofrecía. No puedo decir lo que sentí en mi corazón. Yo había querido consolarle, aliviarle, y en vez de eso, temía haberle causado pena. Sin duda, el pobre enfermo adivinó mi pensamiento, pues le vi volverse de lejos y sonreírme. Acababa papá de comprarme un dulce. Me vinieron muchas ganas de dárselo, pero no me atreví. Sin embargo, yo deseaba darle algo que no pudiese rehusar, pues seguía sintiendo hacia él una gran simpatía. En aquel momento, me acordé de haber oído decir que el día de la primera comunión se obtenía cuanto se pedía. Aquel pensamiento me consoló, y aunque no tenía entonces más que seis años, dije para mí, rogaré por mi pobre el día de mi primera comunión. Cinco años más tarde, mantuve mi promesa, y espero que Dios haya escuchado la oración que él mismo me inspiró dirigirle por uno de sus miembros dolientes. ¿Qué podría decir de las veladas de invierno? ¿Sobre todo de las veladas del domingo? ¡Ah, qué dulce era para mí! Ir a sentarme con Celina en las rodillas de papá. Una vez concluida la partida de damas, con su hermosa voz, cantaba a él áreas que sumían el alma en pensamientos profundos, o bien, nos mecía suavemente, recitando poesías inspiradas en las verdades eternas. Luego subíamos a rezar las oraciones en común, y la reinecita era la única en ponerse cerquita de su rey, no teniendo que hacer más que mirarle para saber cómo rezan los santos. Terminadas las plegarias, íbamos todas por orden de edad a dar las buenas noches a papá y a recibir un beso. La reina iba, naturalmente, la última. El rey, para besarla, la cogía por los codos y la levantaba, y ella exclamaba bien alto, «Buenas noches, papá, que duermas bien». Todas las noches se repetía la escena. Acto seguido, mi mamaita me tomaba en sus brazos y me llevaba a la cama de Selena. Ya acostada, mi pregunta de siempre era esta, «Paulina, ¿he sido buenecita hoy? ¿Volarán los angelitos a mí alrededor?». La respuesta era siempre «sí», pues de otro modo, me hubiera pasado toda la noche llorando. Tendría yo seis o siete años, cuando papá nos llevó a Tubile. Nunca olvidaré la impresión que me causó el mar. Lo estuve mirando fijamente, su majestad, el bramido de las olas. Todo hablaba a mi alma de la grandeza y del poder de Dios. Al atardecer, a la hora en que el sol parece bañarse en la inmensidad de las olas, dejando tras de sí un surco de luz, fui a sentarme sola con Paulina sobre una roca. En aquel momento recordé el cuento conmovedor del surco de oro. Estuve contemplando durante mucho tiempo aquel surco luminoso, imagen de la gracia que ilumina el camino que ha de recorrer la barquilla de graciosa vela blanca. Allí, junto a Paulina, tomé la resolución de no alejar nunca mi alma de la mirada de Jesús, para que navegase en paz hacia la patria de los cielos. Mi vida se deslizaba tranquila y dichosa. El cariño de que me sentía rodeada en los bisonet me hacía, por decirlo así, crecer. Un día me sentí muy orgullosa de recibir a mi confesor, pues poco tiempo antes, con siete años, había hecho con él mi primera confesión. Oh, qué dulce recuerdo para mí, con cuánto cuidado me preparasteis, madre mía querida, diciéndome que no era a un hombre a quien iba a decir mis pecados, sino a Dios. Estaba tan convencida de ello, que me confesé con gran espíritu de fe, y hasta os pregunté si tenía que decir al padre Juscelier, que le amaba con todo mi corazón, puesto que era a Dios a quien iba a hablar en su persona. Bien instruida acerca de todo lo que tenía que decir y hacer, me acerqué al confesionario y me puse de rodillas, pero al abrir el padre Juscelier la ventanilla, no vio a nadie. Era yo tan pequeña que mi cabeza quedaba por debajo de la tablilla donde se apoyaban las manos. Él me mandó entonces ponerme de pie. Obedecí al instante, me levanté, y elevando mi cara a la altura de la suya para verle bien, me confesé como una jovencita, y recibí su bendición con gran devoción, pues me habíais dicho que en aquel momento, las lágrimas del niño Jesús purificarían mi alma. Recuerdo que la primera exhortación que me fue dirigida me estimuló, sobre todo, a la devoción de la Santísima Virgen, y yo prometí redoblar mi ternura para con ella. Al salir del confesionario, me sentía tan contenta y ligera, que nunca había experimentado tanta alegría en mi alma. A partir de entonces, volví a confesarme en todas las grandes fiestas, y era para mí una verdadera fiesta cada vez que lo hacía. ¡Ah, qué rápidamente pasaron los años oleados de mi primera infancia! Pero también, qué dulce huella dejaron en mi alma. Recuerdo, sobre todo, los paseos del domingo, en los que siempre nos acompañaba mamá. Siento aún las profundas y poéticas impresiones que nacían en mi alma a la vista de los trigales esmaltados de hacianos y de flores campestres. Ya amaba las lejanías. El espacio y los abetos gigantes, cuyas ramas tocaban el suelo, dejaban en mi corazón una impresión parecida a la que experimento todavía hoy a la vista de la naturaleza. ¡Oh, verdaderamente todo me sonreía en la tierra! Hallaba flores a cada paso que daba, y mi excelente carácter contribuía también a hacerme agradable la vida. Pero un nuevo periodo iba a abrirse para mi alma. Tenía que pasar por el crisol de la adversidad y sufrir desde mi infancia, a fin de poder ser ofrecida cuanto antes a Jesús. Así como las flores de la primavera comienzan a germinar bajo la nieve y se abren a los primeros rayos del sol, así también la florecilla, cuyos recuerdos escribo, hubo de pasar por el invierno de la tribulación. El 3 de octubre de 1881, con ocho años y medio, Teresita ingresa en el pensionado de las Benedictinas, del que Elionia acababa de salir. Celina y ella hacen a pie el trayecto de un kilómetro y medio con sus primas Juana y María, acompañadas de Marcelina, la empleada de los En la abadía pusieron a Teresa en una clase con alumnas mayores de 13 o 14 años. Ella era siempre la primera de su clase. Dice, mis mayores éxitos los tenía en historia y redacción. En los cursos de religión no fallaba nunca una respuesta hasta el extremo de que el padre Dumas, capellán del internado, la llamaba su doctorcito. Resolvía en efecto, con gran precisión, las cuestiones más embarazosas para una niña de su edad. Sus razonamientos y juicios no la engañaban nunca y la precocidad que se le había notado en su infancia iba acentuándose, sobre todo cuando se trataba del cielo. Le gustaba mucho leer y la historia de Juana de Arco la entusiasmaba, deseando ya, desde entonces, ser una gran santa como ella. Pero tuvo mucho que sufrir, sobre todo de una compañera de unos 14 años. Nos dice Teresita, viéndome tan joven, casi siempre la primera de la clase y amada por todas las religiosas. Sintió, sin duda, una envidia muy comprensible en una pensionista y me hizo pagar de mil maneras mis pequeños éxitos. Con mi natural, tímido y delicado, no sabía defenderme y me contentaba con llorar en silencio, sin quejarme ni siquiera a voz de lo que sufría. Pero me faltaba la suficiente virtud para sobreponerme a estas miserias de la vida. Y mi pequeño y pobre corazón, sufría mucho. Felizmente, todas las tardes, volvía al dulce hogar paterno, y en él se expansionaba mi corazón. Saltaba a las rodillas de mi rey, diciéndole las notas que me habían dado, y sus besos me hacían olvidar todas las penas. A pesar de su timidez, nos dice su hermana Celina. Entablaba conversación con las empleadas que trabajaban en nuestra casa, para hablarles de Dios. Había, entre otras, una jornalera impía, de quien no pudo obtener nada, excepto la promesa de llevar sobre sí hasta la muerte una medalla de la Santísima Virgen, que ella desató de la cadena que llevaba al cuello para ponérsela a la citada mujer. El 2 de octubre de 1882, con 9 años, Teresita recibió un duro golpe psicológico. Su hermana Paulina, su segunda madre, se fue al Carmelo con sus 20 años. Dice ella misma, si me hubiese ido enterando poco a poco, tal vez no hubiera sufrido tanto. Pero, al saberlo, de repente, fue como si una espada me hubiera clavado en el fondo del corazón. Comprendí que el Carmelo era el desierto donde Dios quería que también yo fuese a esconderme. Lo comprendí con tan viva evidencia, que no quedó la menor duda en mi corazón. No fue un sueño de niña que se deja entusiasmar, sino la certeza de una llamada divina. Poco a poco iba creciendo en estatura y gracia ante Dios y ante los hombres. Teresa llegó a ser la más alta de las hermanas Martin, con 1.62, y Paulina la más baja, con sólo 1.54. Algo que le encantaba de manera especial, era dar algo a los pobres. Dice su hermana Sorines de Jesús, ella era la encargada de distribuir la limosna a los pobres. Todos los lunes venían pobres a los bisonet. A cada toque de la campanilla, ella iba a abrir la puerta y volvía a mí enseguida diciéndome, Paulina es un pobre anciano inválido. Es una pobre mujer con sus hijitos. A uno le traen pañales. La mujer está muy pálida. Y yo leía en sus ojos una compasión profunda. Corría luego a llevar, bien fuera pan, bien fuera dinero. Algunas veces volvía toda contenta. Paulina, el pobre me ha dicho, Dios la bendiga, mi pequeña señorita. Nuestro padre recompensaba sus tareas escolares, dándole algunas monedas de plata, y ella las gastaba en limosnas, porque esto la hacía feliz. Grave enfermedad. Unos meses después, de la ida al Carmelo de su madrecita Paulina, Teresa cae gravemente enferma. En diciembre de 1882, Teresa comienza a sentir dolores de cabeza y del costado del lado del corazón. De pronto, el 25 de marzo de 1883, Teresa se pone muy grave. Su tío, el farmacéutico, se siente muy preocupado. El doctor Nutta dice que es muy grave y prescribe hidroterapia, continuos baños de agua, los que no producen ningún efecto. Su hermana, Sor María del Sagrado Corazón, dirá en el proceso, a fines de marzo de 1883, Teresa permaneció en un estado lastimoso. Sufría varias veces por semana crisis de terrores tan extraordinarios, que el doctor Nutta afirmaba no haber visto nunca un caso semejante. Yo le oí confesar a mi padre su impotencia médica. Le oí incluso decir, désele el nombre que se quiera a esta enfermedad, pero para mí no es histerismo. Los objetos más insignificantes cobraban a sus ojos forma de monstruos horribles y lanzaba gridos de terror. Frecuentemente, se sentía impulsada por una fuerza desconocida a precipitarse de cabeza contra el pavimento desde la cama. Otras veces, se golpeaba violentamente la cabeza contra la armadura del lecho. A veces, pretendía hablarme, y ni el menor sonido salía de su garganta. Solo articulaba las palabras, sin llegar a pronunciarlas. Una particularidad que me impresionó mucho fue que, en varias ocasiones, bajo esta influencia que juzgo diabólica, Teresa se ponía de repente de rodillas, y sin ayudarse con las manos, apoyando la cabeza contra el lecho, intentaba empinar las piernas. Ahora bien, en esta actitud, que forzosamente debería destaparla, permanecía siempre modestamente cubierta, con gran asombro mío. No pudiéndome explicar este hecho, yo lo atribuía a una intervención del cielo. En los intervalos de las crisis, la niña aparecía en un estado de agotamiento. Creí entonces que iba a morir. Viéndola agotada en aquella lucha, quise darle de beber, pero ella gritó, presa del terror, quieren matarme, quieren envenenarme. Unos clavos sujetos en la pared de la habitación, se le aparecían de repente bajo la forma de unos gigantescos dedos carbonizados, y gritaba, tengo miedo, tengo miedo. Sus ojos, tan tranquilos y dulces, cobraban una expresión de terror, imposible de describir. En cierta ocasión, mi padre fue a sentarse junto a su lecho, tenía el sombrero en la mano. Teresa le miraba sin decir una sola palabra, pues hablaba muy poco durante su enfermedad. Luego, como siempre, en un abrir y cerrar de ojos, cambió de expresión. Su mirada quedó fija en el sombrero, y lanzó un lúgubre grito, ¡oh la gran bestia negra! Sus gritos tenían algo de sobrenatural, habría que haberlos oído para hacerse una idea. Un día en que el médico se hallaba presente en una de estas crisis, le dijo a mi padre, la ciencia es impotente ante estos fenómenos, no hay nada que hacer. Fue entonces cuando, con mis hermanas, me arrojé a los pies de la Santísima Virgen. Por tres veces, repetí la misma oración. A la tercera, vi que Teresa fijaba los ojos en la estatua de la Santísima Virgen, su mirada aparecía radiante y como en éxtasis. Me confió que había visto a la misma Santísima Virgen. Esta visión duró cuatro o cinco minutos, luego su mirada se fijó en mí con ternura. Desde entonces, no quedó huella alguna de su enfermedad. A partir del día siguiente, reanudó su vida ordinaria y excepto una o dos caídas que se produjeron sin causa aparente mientras se paseaba por el jardín durante la semana que siguió a su curación. No volvió a repetirse accidente alguno de este género en toda su vida. Veamos cómo lo explica a ella con sus propias palabras. La enfermedad que me acometió provenía, ciertamente, del demonio. Furioso por vuestra entrada en el Carmelo, quiso vengarse en mí de todo el daño que nuestra familia había de causarle en el futuro. Pero no sabía él que la dulce reina del cielo velaba sobre su frágil florecilla, que le sonreía desde lo alto de su trono y que aprestaba a calmar la tempestad en el momento mismo en que su flor iba a quebrarse sin remedio. Hacia finales de año, me sobrevino un continuo dolor de cabeza, pero no me hizo casi sufrir. Pude proseguir mis estudios y nadie se preocupó por mí. Esto duró hasta la fiesta de Pascua de 1883. Habiendo ido papá a París con María Illunia, nuestra tía me acogió en su casa juntamente con Selena. Una tarde, nuestro tío me llevó con él y me habló de mamá, de los recuerdos pasados, con una bondad que me conmovió profundamente y me hizo llorar. Me dijo entonces que tenía un corazón demasiado sensible y que necesitaba distraerme, y resolvió, de acuerdo con nuestra tía, procurarnos algunos pasatiempos durante las vacaciones de Pascua. Aquella tarde, teníamos proyectado ir al círculo católico, pero pareciéndole a nuestra tía, que yo estaba demasiado fatigada, me hizo acostar. Al desnudarme, me sentí invadida por un extraño temblor. Creyendo que tenía frío, nuestra tía me envolvió entre mantas y me puso botellas calientes, pero nada consiguió disminuir mi agitación, que duró casi toda la noche. Al volver nuestro tío del círculo católico, con nuestras primas y Selena, quedó muy sorprendido al encontrarme en aquel estado, que juzgó muy grave, pero no quiso decirlo por no asustar a nuestra tía. Al día siguiente, fue a buscar al Dr. Nuta, el cual, lo mismo que nuestro tío, juzgó que yo tenía una enfermedad muy grave y que nunca una niña tan pequeña la había tenido. No sé cómo describir una enfermedad tan extraña. Hoy estoy persuadida de que fue obra del demonio, pero, después de mi curación, durante mucho tiempo, creí haber fingido mi enfermedad, y aquello constituyó un verdadero martirio para mi alma. No es de extrañar que temiese haberme fingido enferma sin estarlo de hecho, pues decía y hacía cosas que no pensaba. Casi siempre parecía estar en delirio, pronunciando palabras sin sentido, y sin embargo, estoy segura de no haber estado ni un solo instante privada del uso de la razón. Con frecuencia, parecía estar desvanecida, sin poder ejecutar ni el más ligero movimiento. En tal estado, me habría dejado hacer lo que hubieran querido aún matar. No obstante, entendía todo cuanto hablaban a mi alrededor, y todavía me acuerdo de todo. Creo que el demonio había recibido un poder exterior sobre mí, pero que no podía acercarse ni a mi alma ni a mi espíritu, si no era para inspirarme grandísimos temores de ciertas cosas. Por ejemplo, de las medicinas sencillísimas que intentaban en vano hacerme tomar, pero si Dios permitía al demonio acercarse a mí, me enviaba también ángeles visibles. María no se separaba de mi lecho, cuidándome y consolándome con la ternura de una madre. Nunca me demostró el más pequeño enfado, a pesar del mucho trabajo que le daba por no sufrir que se alejase de mi lado. Sin embargo, ella tenía que ir necesariamente a comer con papá, pero yo no cesaba de llamarla durante todo el tiempo que estaba ausente. Victoria, que se quedaba a mi cuidado, se veía a veces en la precisión de ir a buscar a mi querida mamá, como yo la llamaba. Cuando María deseaba salir de casa, tenía que ser o para ir a misa o para ver a Paulina. Solo en estos casos, yo no decía nada. Un día vi que papá entraba en la habitación de María, donde yo estaba acostada. Le dio varias monedas de oro con expresión de gran tristeza, diciéndole que escribiese a París y encargase misas a Nuestra Señora de las Victorias, para que le curase a su pobre hijita. Se necesitaba un milagro, y fue Nuestra Señora de las Victorias la que lo obro. Un domingo, durante el novenario de misas, María salió al jardín, dejándome sola con Leonia, que estaba leyendo junto a la ventana. Al cabo de unos minutos, me puse a llamar en voz muy baja. «Mamá, mamá». Leonia, acostumbrada a oírme siempre lo mismo, no hizo caso. Aquello duró un rato largo. Luego llamé con voz más fuerte, y por fin María volvió. La vi entrar perfectamente, pero me era imposible decir que la reconocía, y continué llamando con voz cada vez más fuerte. «Mamá». Aquella lucha forzada e inexplicable me causaba gran sufrimiento, y María sufría, tal vez más todavía que yo, tras vanos esfuerzos, para demostrarme que era ella y que estaba a mi lado. Se arrodilló junto a mi lecho, con Leonia y Celina, luego volviéndose hacia la Santísima Virgen, e invocándola con el fervor de una madre que pide la vida de su hijo. María obtuvo lo que deseaba, no hallando ayuda alguna en la tierra. La pobre Teresita se había vuelto también hacia su madre del cielo, suplicándole de todo corazón que tuviese, por fin, piedad de ella. De repente, la Santísima Virgen me pareció hermosa, tan hermosa que nunca había visto nada tan bello. Su rostro respiraba bondad y ternura inefables, pero lo que me llegó hasta el fondo del alma fue la encantadora sonrisa de la Santísima Virgen. En aquel momento, todas mis penas se desvanecieron. Dos gruesas lágrimas brotaron de mis ojos y se deslizaron silenciosamente por mis mejillas, pero eran lágrimas de purísimo gozo. Ah, pensé, la Santísima Virgen me ha sonreído, qué feliz soy. Pero no se lo diré a nadie porque entonces desaparecería mi felicidad. Como acabo de decir, María había adivinado que la Santísima Virgen me había concedido alguna gracia oculta. Por eso, cuando me quedé a solas con ella, me preguntó qué era lo que había visto. No pude resistir a sus tiernas y apremiantes preguntas. Admirada de haber descubierto mi secreto, sin yo haberlo revelado, se lo confié enteramente a mi amada María. Ay de mí, como lo había presentido, mi felicidad iba a desaparecer, cambiándose en amargura. El recuerdo de la gracia inefable que había recibido fue para mí durante cuatro años un verdadero sufrimiento del alma. No volvería a recobrar mi dicha, sino a los pies de Nuestra Señora de las Victorias, pero allí la recobré en toda su plenitud. Primera comunión. Su hermana Lionia, Sor Francisca Teresa, certificó en el proceso. Después de su curación, Teresa volvió a la Abadía de las Benedictinas. Allí hizo su primera comunión el 8 de mayo de 1884, contando 11 años y medio. Los reglamentos, por entonces vigentes, estipulaban que para ser admitido alguien a la primera comunión, dentro del año en curso. Debía de tener el 1 de enero de ese mismo año, 10 años cumplidos. Como Teresa había nacido el 2 de enero, sufrió por lo mismo el retraso de un año entero. Desde muy pequeña había manifestado el deseo de comulgar. Recuerdo que cuando Celina hizo su primera comunión, Teresa, que no tenía más de siete años, se mostraba ávida de asistir a las lecciones preparatorias que Celina recibía de sus hermanas. A veces la mandaban a jugar, diciéndole que era demasiado pequeña. Ella se alejaba resignadamente, pero no sin manifestar un vivo pesar. Cada año, al llegar las primeras comuniones, renovaba sus vehementes deseos. Recuerdo a este propósito un episodio conmovedor. Creo que Teresa iba por sus nueve años, pasando por una calle de la ciudad, en compañía de sus hermanas, vio al señor obispo, que se dirigía andando a la estación. Entonces nos dijo, y si fuese a pedir a su ilustrísima el permiso para hacer mi primera comunión el año que viene, porque ya es bien doloroso tener que esperar un año por haber nacido el 2 de enero. Me di perfecta cuenta de la angustia que en aquel momento oprimía su corazón. La disuadimos de llevar a cabo tal gestión, haciéndola ver que las conveniencias no lo permitían, y que, por lo demás, su petición sería denegada. Pero no temo afirmar que la sierva de Dios hubiera sido perfectamente capaz de hacer su primera comunión, incluso mucho antes de los siete años, dada su piedad precoz y su ya muy clara inteligencia de las cosas divinas. Su hermana, Sorinés de Jesús, declaró, tres meses antes de su primera comunión, le dio un librito en el que debía apuntar cada noche sus sacrificios y sus aspiraciones de amor a Jesús. Jesús, escribió en él, durante estos tres meses, 818 sacrificios y 2,773 actos o aspiraciones de amor. El padre Víctor Luis Dumas, que la confesó para su primera comunión, certificó en el proceso que recordaba muy bien que, después de recibir la absolución, Teresa le preguntó, Padre mío, ¿cree usted que el buen Jesús estará contento de mí? Veamos lo que ella misma nos dice. Por fin, llegó el más hermoso de los días. ¡Qué inefables recuerdos dejaron en mi alma los más pequeños detalles de esta jornada del cielo! Pero no quiero entrar en detalles. Hay cosas que pierden su perfume cuando se las expone al aire. Hay pensamientos del alma que no pueden traducirse al lenguaje de la tierra sin perder su sentido íntimo y celestial. ¡Ah, qué dulce fue el primer beso de Jesús a mi alma! Fue un beso de amor. Me sentía amada y decía a mi vez, Os amo, me entrego a vos para siempre. No hubo ni peticiones, ni luchas, ni sacrificios. Desde hacía mucho tiempo, Jesús y la pobre Teresita se habían mirado y se habían comprendido. Aquel día no era ya una mirada, sino una fusión. Ya no eran dos. Teresa había desaparecido, como la gota de agua que se pierde en el seno del océano. Sólo quedaba Jesús. Él era el dueño, el rey. Por la tarde, fui yo la encargada de pronunciar el acto de consagración a la Santísima Virgen. Era justo que fuese yo, privada en tan tierna edad, de la Madre de la Tierra, la que hablase en nombre de mis compañeras a mi Madre del Cielo. Puse todo mi corazón en las palabras y me consagré a ella como una hija que se echa en brazos de su madre, pidiéndole que vele por ella. Creo que la Santísima Virgen debió de mirar a su florecilla y de sonreírle. Al día siguiente, después de la comunión, me volvieron al pensamiento las palabras de María. Sentí nacer en mi corazón un gran deseo de sufrir y al mismo tiempo la íntima convicción de que Jesús me tenía reservado un gran número de cruces. Me sentí inundada de tan grandes consuelos que los considero como una de las mayores gracias que he recibido en mi vida. El sufrimiento se convirtió para mí en sueño dorado. Adiviné los encantos que encerraba y estos, aún sin conocerlos todavía bien, me atraían fuertemente. Hasta entonces había sufrido sin amar el sufrimiento. Desde aquel día sentí por él un verdadero amor. Un mes después, aproximadamente, de mi primera comunión, por la fiesta de la Ascensión, fui a confesarme y me atreví a pedir permiso para comulgar. Contra toda esperanza, el Señor, abate, me lo concedió. Y tuve la dicha de arrodillarme a la sagrada mesa entre papá y María. ¡Qué dulce recuerdo he conservado de esta segunda visita de Jesús! De nuevo, corrieron las lágrimas con inefable dulzura. Me repetía a mí misma sin cesar estas palabras de San Pablo. Ya no vivo yo, es Jesús el que vive en mí. A partir de esta comunión, mi deseo de recibir a Dios se hizo cada vez mayor. Obtuve permiso para comulgar en todas las fiestas principales. Su hermana, Luna, afirma, recibió el sacramento de la confirmación en la Abadía de las Benedictinas, el 14 de junio del mismo año, un sábado. Yo, más que ninguna otra persona, estoy en condiciones de juzgar en estas circunstancias sobre su recogimiento y su actitud más angélica que humana. Habiéndome cabido el honor de ser su madrina de confirmación, la seguí paso a paso hasta el altar. Echada mi mano sobre su espalda, saltaba a la vista que se sentía profundamente penetrada del gran misterio que se iba a realizar en su alma. Enfermedad de los escrúpulos A los 12 años, durante su retiro de preparación para su segunda comunión solemne, comenzó a sentirse víctima de los escrúpulos. Se sintió, de pronto, exageradamente preocupada hasta por sus mínimas faltas. En este estado, su único consuelo era su hermana mayor, María, a quien todo lo consultaba. Pero María entró al Carmelo el 15 de octubre de 1886, en plena crisis de los escrúpulos, y hubo de buscar consuelo en sus cuatro hermanitos, muertos de niños. Veamos lo que ella misma nos refiere. Durante el retiro de mi segunda comunión, me vi asaltada por la terrible enfermedad de los escrúpulos. Es necesario haber pasado por este martirio para comprenderlo bien. Es indecible lo que sufrí durante año y medio. Todos mis pensamientos y mis acciones más sencillas se me convertían en motivo de turbación. Solo hallaba descanso contándoselo todo a María, lo cual me costaba mucho, pues me creía obligada a manifestarle los extravagantes pensamientos que se me ocurrían acerca de ella misma, tan pronto como depositaba en ella mi carga, disfrutaba por un momento de paz. Pero esta paz pasaba como un relámpago, y enseguida el martirio comenzaba de nuevo. Cuando María entró en el Carmelo, yo era todavía muy escrupulosa. No pudiendo ya confiarme a nadie, acudí al cielo. Me dirigí a los cuatro angelitos que me habían precedido allá arriba, pues pensaba que estas almas inocentes, no habiendo conocido nunca ni las turbaciones ni el miedo, habrían de tener compasión de su pobre hermanita, que sufría en la tierra. Les hablé con la sencillez de una niña, haciéndoles notar que, siendo yo la última de la familia, había sido siempre la más amada, la más colmada de ternuras por parte de mis hermanas, y que, si ellos hubieran permanecido en la tierra, también me habrían dado, ciertamente, pruebas de cariño. Su vida al cielo, no me parecía razón suficiente para olvidarse de mí. Al contrario, hallándose en situación de disponer de los tesoros divinos, debían coger de ellos la paz para mí, y mostrarme con eso que también en el cielo se sabe amar. La respuesta no se hizo esperar. Pronto la paz inundó mi alma con sus olas deliciosas, y comprendí que si era amada en la tierra, también lo era en el cielo. Desde aquel momento, creció mi devoción hacia mis hermanitos y hermanitas, y hoy gusto de conversar a menudo con ellos, hablándoles de las tristezas del destierro, de mi deseo de ir pronto a reunirme con ellos en la patria. Hija de María Teresa salió del internado de la abadía, a los 13 años por motivos de salud. Sus continuos dolores de cabeza, la obligaban a frecuentes ausencias de clase. Su padre consiguió una profesora particular, la señorita Papinó, de 50 años. Debía ir tres o cuatro veces a la semana a casa de su profesora para recibir sus clases. La señorita Papinó era muy buena e instruida, vivía con su madre y una gata. A su casa iba mucha gente. Algunos comentaban, ¿Quién es esa jovencita tan linda? ¡Qué hermosos cabellos! Ella misma nos dice, la señora Papinó era una persona muy buena, muy instruida, pero con ciertos aires de solterona. Vivía en compañía de su madre, y era divertido ver el pequeño hogar que formaban juntas las tres, pues la gata era también de la familia. Y yo me veía obligada a soportar que la michina ronronease sobre mis cuadernos e incluso admirar su linda estampa. Estas lecciones tenían también la ventaja de darme a conocer el mundo. ¿Quién hubiera podido creerlo? En aquella sala amueblada a la antigua, yo asistía, con frecuencia rodeada de libros y de cuadernos, a visitas de todo género, sacerdotes, señoras, señoritas, etcétera. Yo escuchaba todo lo que se hablaba, aun aquello que más me valiera no haber escuchado, por ser la vanidad, cosa que tan fácilmente entra en el corazón. Una señora decía, refiriéndose a mí, que tenía el pelo muy bonito. Otra, al despedirse, creyendo que no la oía, preguntaba quién era aquella joven tan linda. Y tales frases, tanto más halagüeñas, cuanto que no se decían delante de mí, dejaban en mi alma una impresión de placer, que me demostraba claramente cuán llena estaba de amor propio. Pero en su corazón ardía el deseo de ser hija de María, al igual que lo habían sido todas sus hermanas. Para ello debió ir dos veces por semana en las tardes a la abadía para recibir clases de trabajos manuales, que era un requisito para ser aceptada como hija de María, ya que solamente podían serlo las alumnas del internado, y ella ya había dejado de serlo. Cuando terminaba sus clases en la abadía, nos dice, nadie se ocupaba de mí. Por eso, subía a la tribuna de la capilla, y allí permanecía delante del santísimo sacramento, hasta que papá iba a buscarme. Este era mi único consuelo. ¿No era acaso Jesús mi único amigo? No sabía hablar con nadie más que con Él. Las conversaciones con las criaturas, aún las conversaciones piadosas, me ponían cansancio en el alma. Estaba segura de que era preferible hablar con Dios, a hablar de Dios. Pues es mucho el amor propio que se mezcla en las conversaciones espirituales. Una de sus profesoras de la abadía, atestiguó en el proceso. Para obtener el título de hija de María, ella venía a recibir lecciones de trabajos manuales, una o dos veces por semana. Yo observé su gran piedad. Las lecciones terminaban hacia las tres y media de la tarde, y en lugar de estar conversando con sus compañeras, esperando a sus padres, ella iba a la capilla y se quedaba en un rincón, donde no se le podía ver, durante una hora o a veces dos horas. Fue recibida como hija de María el 31 de mayo de 1887. Su conversión El mismo año, 1886, en que se recibió de hija de María, iba a realizarse en Teresita la gran transformación de su vida, que ella llama su conversión. Por esta época era muy sensible, lloraba al menor contratiempo, y luego lloraba por haber llorado. Ella misma reconoce en su autobiografía que esto constituía una gran debilidad suya. Pero la noche de Navidad, Dios la hizo ser valerosa, fuerte y dueña de sí misma. Ella nos lo cuenta en su historia de un alma. No sé cómo podía mecerme en la dulce ilusión de entrar en el Carmelo, estando todavía en los pañales de la niñez. Era necesario que Dios obrase un pequeño milagro para hacerme crecer en un momento, y este milagro lo realizó el día inolvidable de Navidad. En esta noche luminosa que hace las delicias de la Santísima Trinidad, Jesús, el dulce niñito de una hora, cambió la noche de mi alma en torrentes de luz. En esta noche en que Él se hace débil y paciente por mi amor, a mí me hizo fuerte y valerosa, me revistió de sus armas, y desde aquella noche bendita, nunca más fui vencida en ningún combate, sino que marché, por el contrario, de victoria en victoria, y comencé, por decirlo así, una carrera de gigante. Fue el 25 de diciembre de 1886, cuando se me concedió la gracia de salir de la infancia, en una palabra, la gracia de mi completa conversión. Aquella noche de luz, comenzó el tercer periodo de mi vida, el más hermoso de todos, el más lleno de gracias del cielo, la obra que yo no había conseguido realizar en diez años. Jesús la consumó en un instante, contentándose con mi buena voluntad, que, por cierto, nunca me había faltado. Yo podía decirle, como sus apóstoles, Señor, he estado pescando toda la noche sin coger nada. Más misericordioso todavía conmigo que con sus discípulos, Jesús mismo cogió la red, la echó y la sacó llena de peces. Hizo de mí un pescador de almas. Sentí un gran deseo de trabajar por la conversión de los pecadores. Deseo que nunca hasta entonces había sentido tan vivamente. Sentí, en una palabra, que entraba en mi corazón la caridad, la necesidad de olvidarme de mí misma por complacer a los demás. Desde entonces, fui dichosa. Prancini. Desde su conversión, Teresita alimentaba en sí misma un gran deseo de salvar almas, y esto pudo realizarlo con la salvación de su primer hijo, llamado Prancini. Prancini no era un vulgar asesino. Con sus 30 años, era alto y elegante. Un aventurero que escondía bajo hermosas apariencias. Un asesino oculto. En la noche del 19 al 20 de marzo de 1887, mató a dos mujeres y a una niña en París. Una de ellas era conocida por su vida ligera, la otra era su hija de dos años y la empleada de ambas. Prancini les robó sus joyas y las mató. Fue arrestado en Marcela, como sospechoso y llevado a juicio el 9 de julio, cuatro días más tarde. El día 13 fue condenado a morir en la guillotina. Teresa lo cuenta en su autobiografía. Oí hablar de un gran criminal que acababa de ser condenado a muerte por sus horribles crímenes. Todo hacía creer que moriría impenitente. Me propuse impedir a toda costa que cayera en el infierno. Para conseguirlo empleé todos los medios imaginables, sabiendo que por mí misma nada podía. Ofrecí a Dios todos los méritos infinitos de nuestro Señor, los tesoros de la Santa Iglesia. Por último, supliqué a Celina que mandase decir una misa por mis intenciones, no atreviéndome a encargarla yo misma por temor de verme obligada a manifestar que era por Prancini, el gran criminal. No quería decírselo tampoco a Celina, pero ella me hizo tan tiernas y apremiantes preguntas que le confié mi secreto. Muy lejos de burlarse de mí, me suplicó que la dejara ayudarme en la conversión de mi pecador. Acepté agradecida, pues hubiera deseado que todas las criaturas se uniesen a mí para implorar la gracia del culpable. Alimentaba en el fondo de mi corazón la certeza de que nuestros deseos se verían satisfechos. Le dije a Dios que estaba segurísima de que perdonaría al pobre y desgraciado Prancini y que así lo creería aunque no se confesase ni diese muestra alguna de arrepentimiento. Tanta era la confianza que tenía en la misericordia infinita de Jesús, pero que para animarme a seguir rogando por los pecadores y simplemente para mi consuelo le pedía sólo una señal de arrepentimiento. Mi oración fue escuchada al pie de la letra, a pesar de que papá nos había prohibido leer periódicos, no creí desobedecerlo leyendo los pasajes que hablaban de Prancini. Al día siguiente de su ejecución cayó en mis manos el periódico Le Croix, la cruz, lo abrí apresuradamente y ¿qué fue lo que di? Las lágrimas traicionaron mi emoción y hube de esconderme. Prancini no se había confesado, había subido al cadalso y estaba a punto de meter su cabeza en el lúgubre agujero, cuando de repente, herido por una súbita inspiración, se volvió, cogió el crucifijo que presentaba el sacerdote y besó por tres veces sus llagas sagradas. Luego, su alma voló a recibir la sentencia misericordiosa de aquel que declara que en el cielo habrá más gozo por un solo pecador que hace penitencia que por noventa y nueve justos que no tienen necesidad de penitencia. Había pues, obtenido la señal pedida y aquella señal era la reproducción fiel de las gracias que Jesús me había concedido para inducirme a rogar por los pecadores. No había penetrado en mi corazón la sed de almas a la vista de las llagas de Jesús al ver gotear su sangre divina. Yo deseaba dar de beber a las almas aquella sangre inmaculada que había de purificar sus manchas y los labios de mi primer hijo fueron a besar precisamente las sagradas llagas. ¡Qué respuesta tan inefablemente dulce! Prancini fue ejecutado el 31 de agosto al amanecer en la prisión de Ladoket. Hasta llegar al pie de la guillotina había rechazado los servicios del padre Fock pero en el último momento le pidió el crucifijo y lo besó varias veces. Así lo certificó en el proceso el padre Juan Augusto Baladier que fue su sucesor como capellán de Ladoket donde estaban los condenados a muerte. Él afirma según las memorias del padre Fock Prancini se entretenía conversando algunas veces con el capellán en su celda. En los últimos momentos él no pudo tomar el crucifijo que le presentaba el padre Fock porque los condenados a muerte tienen en ese momento los brazos atados a la espalda. Pero Prancini reclamó con insistencia el crucifijo y el capellán se lo presentó y lo besó varias veces. Vocación al Carmelo Sor María del Sagrado Corazón hermana de Dereza manifiesta en el proceso. Desde la edad de dos años la sierva de Dios manifestó deseos de vida religiosa. Hacia los 14 años esta vocación se orientó tan apremiantemente hacia el Carmelo que ya no dudó de que era un deber para ella entrar en él. Por lo que a mí respecta me opuse vivamente y con mayor obstinación a sus proyectos. Mi oposición se fundaba sobre todo en la joven edad de nuestra hermana y en el temor a la gran pena que sentiría nuestro padre porque Teresa era en su vida el verdadero rayo de sol. Teresa sentía tan fuertemente la llamada de Dios al Carmelo que teniendo solamente 14 años y medio seis meses después de su conversión la noche de Navidad se decidió a decírselo a su padre. Era la tarde del 29 de mayo de 1887 y estaba en el jardín de los Bisonet con su padre. Ella misma lo cuenta así Escogí el día de Pentecostés para hacerle a papá mi gran confidencia. Todo el día estuve suplicando a los santos apóstoles que rogasen por mí que me inspirasen las palabras que había de pronunciar. No eran ellos en efecto los que tenían que ayudar a la niña tímida destinada por Dios a convertirse en apóstol de apóstoles por medio de la oración y del sacrificio. Solo por la tarde al volver de vísperas fue cuando hallé la ocasión de hablar a nuestro padrecito querido. Había ido él a sentarse al borde de la cisterna y desde allí con las manos juntas contemplaba las maravillas de la naturaleza. El sol cuyos rayos habían perdido su ardor doraba la cima de los altos árboles donde los pajarillos cantaban alegremente su oración de la tarde. El hermoso rostro de papá tenía una expresión celestial. Comprendí que la paz inundaba su corazón. Sin decir una sola palabra fui a sentarme a su lado con los ojos bañados en lágrimas. Me miró con ternura y cogiendo mi cabeza la apoyó en su corazón diciéndome ¿Qué te pasa reinecita mía? Cuéntamelo. Luego levantándose como para disimular su propia emoción echó a andar lentamente manteniendo mi cabeza junto a su corazón. A través de mis lágrimas le confié mi deseo de entrar en el carmelo. Entonces sus lágrimas se mezclaron con las mías pero no dijo ni una palabra para hacerme desistir de mi vocación. Se contentó simplemente con advertirme que era todavía muy joven para tomar una determinación tan grave. Pero yo defendí con tanto calor mi causa que papá con su modo de ser sencillo y recto quedó bien pronto convencido de que mi deseo era también el de Dios y fiel a su fe profunda dijo que Dios le dispensaba un gran honor pidiéndole de aquel modo a sus hijas. De lo que sí me acuerdo perfectamente es de la acción simbólica que mi amado rey realizó sin él saberlo. Acercándose a un muro poco elevado me mostró unas florecillas blancas parecidas a lirios en miniatura y tomando una de aquellas flores me la dio mientras me explicaba con cuánto esmero la había hecho Dios nacer y la había conservado hasta aquel día. Oyéndole hablar me parecía estar escuchando mi propia historia. Tanta era la semejanza entre lo que Jesús había hecho con la florecilla y con Teresita. Coloqué la florecilla blanca en mi libro de la imitación en el capítulo titulado que se ha de amar a Jesús por encima de todas las cosas. Todavía sigue allí solo que el tallo se ha tronchado muy cerca de la raíz y Dios parece decirme con eso que él romperá pronto los lazos que atan a su florecilla y que no la dejara marchitarse en la tierra. Una vez obtenido el consentimiento de papá creía poder volar ya libremente al Carmelo pero muchos y dolorosos contratiempos habían de someter a prueba todavía mi vocación. Confié a nuestro tío aunque temblando de miedo la resolución que había tomado. Él me prodigó las mayores muestras de ternura pero no me concedió el permiso. Al contrario me prohibió hablarle de mi vocación antes de haber cumplido los 17 años. Era un atentado contra la prudencia humana decía permitir la entrada en el Carmelo a una niña de 15 años. Siendo la vida de Carmelita a los ojos del mundo una vida propia de filósofos sería un perjuicio grave para la religión permitir que una niña sin experiencia la abrazase. Todo el mundo lo comentaría etc. Hasta dijo que para decirle a concederme el permiso se necesitaría un milagro. Mi único consuelo era la oración. Suplicaba a Jesús que tuviese a bien realizar el milagro pedido puesto que sólo a ese precio podría yo responder a su llamada. Por fin al cuarto día que era sábado día consagrado a la dulce reina de los cielos fui a ver a nuestro tío. ¿Cuál sería mi sorpresa al ver que me miraba y me hacía entrar en su despacho sin que yo le hubiese manifestado deseo alguno de hacerlo? Empezó dirigiéndome dulces reproches por portarme con él como si le tuviera miedo. Luego me dijo que no era necesario pedir un milagro que él sólo había pedido a Dios una simple inclinación del corazón y que había sido escuchado. Pocos días después de haber obtenido el consentimiento de nuestro tío fui a veros madre mía querida y os manifesté la alegría que experimentaba al ver pasadas todas mis angustias. Pero ¿cuál sería mi estupor y mi pena al oíros decir que el superior no permitía mi ingreso antes de los 21 años? Nadie había pensado en semejante oposición la más invencible de todas sin embargo sin perder el ánimo yo misma fui con papá y Selena a hablar con nuestro padre superior para intentar conmoverle demostrándole que era verdadera mi vocación al Carmelo nos recibió muy fríamente en vano nuestro incomparable padrecito unió a las mías sus instancias no fue posible hacerle cambiar de parecer me dijo que no había peligro alguno en la demora que podía llevar en mi propia casa vida de Carmelita que no estaba todo perdido etc. Añadió por último que él no era más que el delegado de Monseñor y que si éste tenía bien permitir mi entrada en el Carmelo nada tendría él que oponer salí de la casa rectoral deshecha en lágrimas menos mal que podía ocultar mi rostro bajo el paraguas pues llovía torrencialmente papá no sabía cómo consolarme prometió llevarme a Bayú tan pronto como le manifesté mis deseos de ir pues estaba resuelta a conseguir mis fines hasta llegué a decir que estaba dispuesta a recurrir al Santo Padre si Monseñor se negaba a permitirme la entrada en el Carmelo a los 15 años el 31 de octubre de 1887 fue el día señalado para mi viaje a Bayú para ver al obispo todo fue inútil su excelencia dijo que antes de decidirse era indispensable tener una entrevista con el superior del Carmelo mi alma estaba hundida en la amargura pero también en la paz pues no buscaba más que la voluntad de Dios viaje a Roma Teresa no perdió la esperanza y llena de fe y confianza decidió ir con su padre y selena en una gran peregrinación a Roma con la idea de exponerle al Santo Padre su deseo de entrar en el Carmelo a los 15 años su ilusión era entrar el día de Navidad de 1887 ocho días antes de cumplir los 15 años los peregrinos debían reunirse en la cripta de la Basílica de Mugmart a las 9 de la mañana el domingo 6 de noviembre Luis Martín con sus dos hijas Selena y Teresa partió de Lisieux el viernes 4 para llegar a París con tiempo para visitar la ciudad ese mismo día fueron a la iglesia de Nuestra Señora de las Victorias que estaba cerca del hotel donde se hospedaban durante la misa Teresa recibió la gracia de quedar convencida de que había sido la Virgen María quien le había sonreído y devuelto la salud ella escribe la Santísima Virgen me dio a entender claramente que había sido ella en verdad quien me había sonreído y curado comprendí que velaba por mí que yo era su hija y que siendo así no podía darle otro nombre que el de mamá pues me parecía aún más tierno que el de madre con cuánto fervor le rogué que me guardase siempre y que realizase mi sueño escondiéndome a la sombra de su manto virginal supliqué también a nuestra señora de las victorias que alejase de mí todo lo que pudiera empañar mi pureza no ignoraba que en un viaje como el de Italia se hallarían muchas cosas capaces de turbarme rogué también a San José que velase por mí con esto emprendí sin miedo mi largo viaje iba tan bien protegida que me parecía imposible tener miedo después de habernos consagrado al sagrado corazón de Jesús en la basílica de Montmartre partimos de París el lunes siete por la mañana en un tren especial en Venecia en lugar del ruido de las grandes ciudades reina el silencio únicamente roto por los gritos de los gondoleros en Bolonia veneramos el cuerpo de Santa Catalina cuyo rostro conserva aún la huella del beso del niño Jesús con gusto de que Bolonia sobre todo a causa de una aventura que me sucedió y que diré de la santa casa de Loreto mi emoción fue profunda al encontrarme bajo el mismo techo que cobijó a la sagrada familia al contemplar las paredes sobre las que Jesús había fijado sus ojos divinos al pisar el mismo suelo que San José había regado con sus sudores donde María había llevado a Jesús en sus brazos después de haberle llevado en su seno virginal vi la salita donde el ángel se le apareció a la Santísima Virgen metí mi rosario en la pequeña escudilla del niño Jesús que encantadores son estos recuerdos pero nuestro mayor consuelo fue recibir a Jesús mismo en casa y ser su templo vivo en el mismo lugar que él había honrado con su presencia ya comprenderéis madre mía querida cuál sería nuestro arrobamiento al recibir las dos juntas la santa comunión en esta casa bendita fue una dicha del todo celestial que las palabras no pueden expresar una de las más dulces impresiones fue la que experimenté y me hizo estremecer a la vista del coliseo por fin veía aquella arena donde tantos mártires habían derramado su sangre por Jesús ya me disponía a besar la tierra que ellos habían santificado pero qué decepción el interior no era más que un montón de escombros que los peregrinos tenían que contentarse con mirar desde lejos pues una barrera impedía la entrada por otra parte nadie sintió la tentación de intentar penetrar por entre aquellas ruinas ¿valía la pena haber ido a Roma y quedarse sin bajar al coliseo? aquello me parecía imposible ya no prestaba atención a las explicaciones del guía un solo pensamiento me embargaba bajar a la arena lancé un grito de alegría y dije a Selena ven enseguida podemos pasar me palpitaba fuertemente el corazón al posar mis labios sobre el polvo purpurado con la sangre de los primeros cristianos pedí la gracia de ser también mártir por Jesús y sentía en el fondo del corazón que mi oración era escuchada por otra parte las catacumbas me dejaron una impresión muy dulce son tal y como me las había figurado al leer su descripción en la vida de los mártires tan llena de suave fragancia es la atmósfera que allí se respira que con haber permanecido en ellas buena parte de la tarde me pareció haber estado solo unos instantes teníamos que llevarnos algún recuerdo de las catacumbas por eso dejando que se alejase un poco la procesión Selena y Teresa se deslizaron juntas hasta el fondo del antiguo sepulcro de Santa Cecilia y consiguieron un poco de la tierra santificada con su presencia antes de mi viaje a Roma no sentía devoción alguna particular por esta santa pero al visitar su casa convertida en iglesia y en lugar de su martirio al saber que había sido proclamada reina de la armonía no a causa de su hermosa voz ni de su talento musical sino en memoria del canto virginal que hizo escuchar a su esposo celestial escondido en el fondo de su corazón sentí hacia ella algo más que devoción sentí una verdadera ternura de amiga se convirtió en mi santa predilecta en mi confidente íntima todo en ella me encantaba sobre todo su abandono y su confianza ilimitada virtudes que la hicieron capaz de virginizar a unas almas que nunca habían deseado otras alegrías que las de la vida presente también la visita a la iglesia de santa inés fue para mí muy dulce era una amiga de la infancia a quien yo iba a visitar en su casa le hablé mucho de la que tan dignamente lleva su mismo nombre hice todo lo posible por obtener una reliquia de la angelical patrona de mi madre querida a fin de traérsela pero solo conseguimos una piedrecilla roja que se desprendió sola de un rico mosaico cuyo origen se remonta al tiempo de santa inés y que ella debió de mirar muchas veces no resulta encantador que la amable santa nos diera ella misma espontáneamente lo que buscábamos y que nos estaba prohibido tomar aquel hecho lo he considerado siempre como una delicadeza de la dulce santa inés y una prueba del amor con que mira y protege a mi madre querida seis días pasamos visitando las principales maravillas de roma y el séptimo vi la mayor de todas león 13 el domingo 20 de noviembre después de haberme ataviado según la etiqueta del vaticano es decir de negro con mantilla de encaje por tocado y de habernos puesto sobre el pecho una gran medalla de león 13 suspendida de una cinta azul y blanca hicimos nuestra entrada en el vaticano en la capilla del soberano pontífice después de la misa de acción de gracias que siguió a la de su santidad comenzó la audiencia león 13 estaba sentado en un gran sillón vestía con sencillez sotana blanca y museta del mismo color en la cabeza sólo llevaba un pequeño solideo le rodeaban de pie cardenales arzobispos y obispos pero yo sólo les vi en general pues toda mi atención se centraba en el santo padre antes de entrar en el aposento pontificio yo estaba muy decidida a hablar pero mi valor se debilitó cuando vi a la derecha del santo padre al padre reveroni casi en aquel mismo instante se nos dijo de su parte que prohibía hablar a león 13 pues la audiencia se estaba prolongando demasiado yo me volví hacia mi amada selina para conocer su opinión habla me dijo ella un instante después me hallaba a los pies del santo padre tras de haber yo besado su sandalia él me presentó su mano pero en lugar de besarla junté las mías y levantando hasta los suyos mis ojos bañados en lágrimas exclamé santísimo padre tengo que pediros una gracia muy grande entonces el soberano pontífice inclinó hacia mí su cabeza de manera que su rostro casi pegaba con el mío y vi sus ojos negros y profundos que me miraban fijamente y parecían penetrarme hasta el fondo del alma santísimo padre le dije en honor de vuestro jubileo permitidme entrar en el carmelo a los 15 años santísimo padre respondió el vicario general se trata de una niña que desea entrar en el carmelo a los 15 años pero los superiores se están ocupando al presente del asunto pues bien hija mía respondió el santo padre mirándome bondadosamente haced lo que decida vuestros superiores apoyando entonces mis manos en sus rodillas intenté hacer un último esfuerzo y le dije con voz suplicante oh santísimo padre si vos dijeseis que si todo el mundo estaría conforme me miró fijamente y pronunció estas palabras recalcando cada sílaba vamos vamos entraréis si dios lo quiere su acento tenía un no se que de tan penetrante y convencido que aún me parece estar oyéndole animada por la bondad del santo padre intenté seguir hablando pero los dos guardias me tocaron con delicadeza para que me levantase viendo que no bastaba la mera indicación me cogieron por los brazos y don reveroni les ayudó a levantarme pues seguía con las manos juntas apoyadas en las rodillas de león 13 y tuvieron que arrancarme de sus pies a viva fuerza nuestro querido papá quedó apenadísimo al salir de la audiencia y encontrarme deshecha en lágrimas hizo todo lo que pudo por consolarme pero en vano en el fondo del corazón yo sentía una gran paz pues había hecho absolutamente todo lo que estaba en mi poder por mostrarme fiel a lo que dios me pedía pero esta paz estaba en el fondo y la amargura llenaba mi alma pues jesús callaba parecía estar ausente nada me revelaba su presencia además aquel día el sol no se atrevió a brillar y el hermoso cielo azul de Italia cargado de oscuras nubes no cesó de llorar conmigo ah para mí el viaje había terminado no tenía ya atractivo alguno pues su motivo principal había fallado sin embargo las últimas palabras del santo padre debían haberme consolado no eran en efecto una verdadera profecía a pesar de todos los obstáculos se realizó lo que dios quiso no permitió a las criaturas hacer lo que ellas querían sino lo que quería él desde hacía algún tiempo yo me había ofrecido al niño jesús para hacer su juguetito le había dicho que no me tratase como un juguete caro que los niños se contentan con mirar sin atreverse a tocarlo sino como a una pelotita sin ningún valor a la que él podía tirar al suelo pegar con el pie agujerear abandonar en un rincón o bien estrechar contra su corazón si le venía en gana en una palabra yo quería divertir al pequeño jesús complacerle entregarme a sus caprichos infantiles él había escuchado mi oración el día de navidad del año 1887 en la misa de medianoche Teresa lloró porque no se había cumplido su sueño de entrar al carmelo ese mismo día el niño jesús estaba dormido para ella y no daba señales de vida el primero de enero víspera de sus 15 años la madre maría de gonzaga le transmitió la noticia de que el obispo monseñor hugona había escrito una carta el 28 de diciembre dando una respuesta afirmativa a sus deseos pero ella había decidido que no ingresara hasta después de pasar los rigores de la cuaresma Teresa no pudo contener las lágrimas por la demora pero aceptó con alegría la voluntad de Dios a fines de marzo se conoció la fecha exacta de su entrada al carmelo sería el 9 de abril fecha en que ese año se celebraba la fiesta de la anunciación entrada al carmelo el 9 de abril de 1888 Teresa fue con su familia temprano a la misa de las 7 de la mañana celebrada por el padre superior del carmelo padre de la tuet que no se resignaba a que entrara contra su opinión por eso al presentarla en nombre del obispo a la comunidad dijo reverendas madres pueden cantar un teteum como delegado del señor obispo les presento a esta niña de 15 años cuya entrada ustedes han querido les deseo que no defraude sus esperanzas pero les recuerdo que de no ser así ustedes serán las únicas responsables Teresita dice en su autobiografía toda la familia se reunió para oír la santa misa y comulgar en ella tan pronto como Jesús bajó al corazón de mis parientes queridos ya no escuché a mi alrededor más que sollozos yo fui la única que no lloró pero sentí palpitarme el corazón con tal violencia que me pareció imposible dar un paso cuando fueron a indicarnos que nos acercáramos a la puerta conventual sin embargo me dirigí hacia ella preguntándome a mí misma si no iría a morir a causa de los fuertes latidos de mi corazón ah que momento aquel es necesario haberlo vivido para comprenderlo mi emoción no se manifestó exteriormente después de haber abrazado a todos los miembros de mi querida familia me puse de rodillas delante de nuestro incomparable padre pidiéndole su bendición para dármela también él se puso de rodillas y me bendijo llorando el espectáculo de aquel anciano ofreciendo su hija al señor en la primavera aún de la vida tuvo que hacer sonreír a los ángeles por fin mis deseos se veían cumplidos mi alma sentía una paz tan dulce y tan profunda que me sería imposible describirla con que profundo gozo repetía estas palabras estoy aquí para siempre para siempre hallé la vida religiosa tal y como me la había figurado ningún sacrificio me extraño y sin embargo vos sabéis madre mía querida que mis primeros pasos encontraron más espinas que rosas si el sufrimiento me tendió sus brazos y yo me arrojé en ellos con amor a los pies de jesús hostia en el examen que precedió a mi profesión declaré lo que venía a hacer en el carmelo he venido para salvar almas y sobre todo para rogar por los sacerdotes el carmelo delicio en el que entró teresa había sido fundado en 1838 por la madre genoveva de santa teresa en el mundo señorita clara bertrand los que la conocieron podrán certificar que era un modelo acabado de dulzura y humildad hubo de soportar muchas pruebas y consiguió con sus oraciones y sus consejos que la comunidad no desapareciera en las terribles pruebas por las que tuvo que pasar especialmente a causa de la madre maría de gonzaga que estuvo de priora durante 21 años según declararon en el proceso sorinés de jesús sor maría de los ángeles y del sagrado corazón sor genoveva y sor maría de la trinidad tenía una personalidad enfermiza ellas firmaron una declaración en la que se decía cayó con frecuencia encabezonadas deplorables desempeñando el cargo de priora cuando se trataba de someter a votación a alguna monja llegaba a imponer su voluntad puede así adivinarse cuál sería la formación de las religiosas daba muy buenos consejos pero muy malos ejemplos para conseguir caerle en gracia era necesario halagarla y obrar diplomáticamente se produjeron algunos abusos muy vergonzosos por ejemplo la pobre madre tenía un gato al que alimentaba con hígado de ternera y leche azucarada cuando el gato cazaba un pájaro la madre se lo preparaba asado y con una salsa exquisita hasta aquí la cosa no pasaba de ser ridícula aunque también había en ello una falta de pobreza pero algunas veces el gato desaparecía y por la noche durante el silencio riguroso la priora salía en su busca llevando consigo a las hermanas de velo blanco lo llamaba por todas partes hasta por encima de la tapia que separa nuestro monasterio de un jardín vecino faltando de este modo a la observancia y sembrando la alarma en toda la comunidad al acercarse las elecciones era toda una bochornosa campaña electoral la que organizaba la madre genoveva para mantener la paz se retiraba humildemente al terminar sus tres años dejando los seis siguientes para la madre maría de gonzaga después de la muerte de la madre genoveva viendo que le era imposible seguir siendo siempre priora orientó los votos del capítulo hacia sorines de jesús cuyo carácter conciliador bien conocía pretendía con ello permanecer en su cargo de maestra de novicias y traer a la nueva priora a sus puntos de vista pero cuando vio que la nueva priora se tomaba en serio su autoridad la hizo objeto de mil persecuciones el cuadro de injusticias y de tristezas que se vieron en el monasterio carecería de una parte de verdad si no se dijese algo sobre los abusos causados por la debilidad que la madre maría de gonzaga sentía respecto a su familia y por las visitas en el locutorio todos los días durante el largo tiempo conversaba con una señora de la ciudad amiga suya que le proveía de noticias con las que luego alimentaba las recreaciones en cuanto a su familia la cosa era mucho más grave una de sus hermanas la condesa de equis había malcriado a su hija única la cual casada engañaba a su madre esta a través de una incesante correspondencia epistolar contaba a la madre maría de gonzaga todas sus penas hasta en los mínimos detalles y el humor de la pobre madre dependía de las nuevas recibidas cada día la señora de equis pidió prestados a la comunidad 20 mil francos poco a poco suspendió el pago fiel de la renta y cuando alguna que otra vez se recibía un billete de banco había que darle las gracias como si de un donativo se tratase después de su muerte la comunidad recuperó los 20 mil francos más 2 mil de intereses atrasados pedidos a la aventura pues la madre maría de gonzaga no llevaba cuenta exacta de nada a falta de pruebas no pudo reclamarse más la condesa de equis consideraba el carmelo como su propia casa y las religiosas a las que ella llamaba sus amigas no fueron muchas veces más que sus criadas cuando venía alicio había que servirle como a una reina no entraba en el monasterio pero el locutorio y una estancia del torno exterior constituían sus dominios y los de sus nietos toda la comunidad suspiraba cuando se le decía la señora de equis está aquí la señora de equis fue acometida por una enfermedad larga y dolorosa el carmelo era el que pagaba al especialista y suministraba los paños para sus apósitos y una de nuestras hermanas conversas era quien lavaba luego estos paños llenos de un pus tanto más infecto cuanto que su envío había empleado el tiempo de varios días se llegó incluso a tener que reparar toda su ropa sus bajos etc esta lamentable situación que almas santas habían comprobado y deplorado trascendió muy poco al exterior fuera del monasterio la madre María de Gonzaga se ganó con su poderosa influencia la estima de los que no la conocieron a fondo de los que no la vieron actuar en la intimidad de la vida religiosa en las ocasiones en que se manifestaban las extravagancias de su humor voluble y se producía en las escenas de su temible envidia en este ambiente negativo no obstante se santificó Sor Teresa ella amaba de corazón a la madre Gonzaga y rezaba por ella Teresa la vio un día en sueños atravesar la ermita que la madre había dedicado al sagrado corazón la sierva de Dios creyó ver en este sueño una señal de la misericordia que el señor usaría con ella a causa de su devoción al sagrado corazón pasaría por el fuego sin quemarse eternamente Sor Genoveva de la Santa Faz refiere en el proceso lo que la misma madre Gonzaga le contó después de la muerte de Sor Teresa fue una gracia recibida a la vista de un retrato que representaba a Teresa niña dicha gracia tuvo que ser muy señalada pues nuestra pobre madre no podía mirar la estampa sin llorar fui testigo de esta emoción muchas veces renovada y me decía entonces solo yo puedo saber lo que le debo o lo que me ha dicho lo que me ha reprochado pero tan dulcemente la buena madre miraba con frecuencia esta estampa y en los últimos años de su vida se enmendó sensiblemente bajo el dulce impulso de Teresa la madre María de Gonzaga murió de cáncer de lengua el 17 de diciembre de 1904 a los 71 años de edad la víspera de su muerte dijo humildemente a la madre Inés superiora madre Inés he ofendido mucho a Dios soy la más culpable de toda la comunidad no esperaría salvarme si mi pequeña Teresa no intercediera por mí estoy segura de que le deberé la salvación por otra parte la madre Genoveva la fundadora era una santa el día de su muerte dice sor Teresa todas las hermanas se apresuraron a pedir alguna reliquia durante su agonía yo vi brillar como un diamante una lágrima en sus párpados aquella lágrima la última de todas que derramó no se desprendió la vi resplandecer todavía en el coro sin que nadie pensase en recogerla entonces tomando un pañito fino me atreví a acercarme por la noche sin ser vista y recogí como reliquia la última lágrima de una santa desde entonces la he llevado siempre en la bolsita donde guardo encerrados mis votos no doy importancia alguna a mis sueños pero una noche después de la muerte de la madre genoveva tuve uno muy consolador soñé que estaba la madre haciendo su testamento dando a cada hermana algo de lo que le había pertenecido cuando me llegó el turno pensé que no recibiría nada pues ya nada le quedaba pero incorporándose me dijo por tres veces con acento penetrante a vos os dejo mi corazón que bien te gotta te no te 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 me te 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 Gracias.